Te juro ahora mismo, a mi corazón Que nunca vuelves a humillarnos, se acabó He tropezado ya un millón de veces En las trampas de tu piel Porque es una droga en mi cuerpo Que me hace enloquecer Pero si no valió mi vida entera Ni cada luna que yo te entregué Y aunque muera en el intento De tu amor me libraré Juro que hoy te empiezo a olvidar Si te has burlado de mis sentimientos Y no te importa hacerme tanto mal Juro que hoy te dejo de adorar Si tú es cariño nos llevas a enfriar Y no consigues dejar de temblar Juro que hoy te dejaré de amar Te juro mi amor Que hoy si te empiezo a olvidar Me has exprimido hasta la última gota No te vas, aquí eres más Porque tú sabes cómo enredarme Y volverme a enamorar Pero si no valió mi vida entera Ni cada luna que yo te entregué Y aunque muera en el intento De tu amor me libraré Juro que hoy te empiezo a olvidar Si te has burlado de mis sentimientos Y no te importa hacerme tanto mal Juro que hoy te dejo de adorar Si tú es cariño nos llevas a enfriar Y no consigues dejar de temblar Juro que hoy te empiezo a olvidar Si te has burlado de mis sentimientos Y no te importa hacerme tanto mal Juro que hoy te dejo de adorar Si tú es cariño nos llevas a enfriar Y no consigues dejar de temblar Juro que hoy te dejaré de amar Y juro que hoy te dejaré de amar Juro que hoy te empiezo a olvidar Juro que hoy te empiezo a olvidar